Muy bien, emocionado, estamos súper agradecidos con todo el apoyo de todo el público latino que nos ha recibido así con los brazos abiertos y nada, emocionado de estar aquí y compartiendo nuestra música. Álvarme, ¿qué más sigue este año? Este año, este año viene con muchas cosas buenas, estamos preparando nueva música y también estamos preparando un tour con un artista que todavía no podemos decir aquí en los Estados Unidos y también otro de nosotros propios en Latinoamérica y ya ustedes saben, pendiente de nuestras redes que siguen sigan music.com y ya pueden ver todo. Hablando de Estados Unidos, sabemos que Trump ya es presidente, ¿qué opinan? ¿Qué opinamos? Pues mira, ¿qué se puede hacer? Esperamos que, si Dios quiera que sea un buen presidente, pues ahora en este punto no se puede hacer nada. Le deseamos toda la suerte y esperamos que siga para adelante. Sabemos que muchas de sus fanáticas son mujeres, hoy hubo una gran marcha en diferentes estados de los Estados Unidos. ¿Qué opinas? Pues pienso que bien, ¿no? Y creo que... Cada quien tiene su pensamiento, cada quien piensa como... Pues hay personas que en verdad pues les parece malo esto de Trump, pero ya a este punto creo que no se puede hacer nada, está bien que proteste porque en verdad yo creo que con sus palabras ofendió a algunas cuantas mujeres y yo creo que pues lo que están haciendo está bien y nosotros estaremos ahí apoyando a toda la gente latina siempre, nuestras raíces latinas siempre van a estar ahí y nada. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.